Música Aquí está un jinetazo del nuevo estado de Nayarit Y aquí está un toro de los estelares de Arrancho Un toro que ha pedido mucho a los empresarios Me imagino porque así lo pide el público Es un toro sobre el nombre BAM BAM Un toro que pesa alrededor Cuando se sienta abajo El toro se da los caros ahí aprovechando Y aquí está el toro Ahí está el toro ¡Ahí está el toro! ¡Ahí está el toro! ¡Hay calabalas que aguanta! ¡Hay calabalas que se va! ¡Hay calabalas que les va a ir creando! ¡Para abajo está jugando! ¡Ladio a un piso! ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mucho, choy! ¡Tengo un centímetro del ancho!